El otro día estaba hablando con un amigo y me dijo Eh, pinche TP, ¿por qué no cambias tu iPhone 11 Pro Max por un todopoderoso J2 Prime? Ese sí es un celular de verdad XD Así que haciéndole caso a él y a muchos de ustedes que me han pedido lo mismo El día de hoy les traigo este video contándoles cómo fue mi experiencia tras pasar 24 horas con este teléfono Mi nombre es Juan y bienvenidos a TP Resurrection ¿Quién es el tío de la máscara? ¡Quítatela güey! ¡Ya es toda güey! Lo primero que me llamó la atención de este teléfono es el precio y la disponibilidad que tiene actualmente Ya que a pesar de ser un teléfono gama baja del 2016 Actualmente se sigue vendiendo a un precio bastante similar del que tenía cuando salió Y lo más increíble, se sigue vendiendo Esto nos demuestra que un teléfono como este jamás se queda obsoleto Selejante tecnología intergaláctica es inmune a cualquier tipo de obsolescencia programada Este dispositivo está fabricado en plástico, un plástico que no se diferencia mucho al de las botellas de refresco De esas Ecoflex Y pues qué más les digo, su poderosa pantalla de 5 pulgadas tiene una resolución de 540 x 960 Lo cual es increíble, increíblemente malo Del brillo en exteriores ya ni hablemos porque creo que ilumina más una de esas lamparitas de mechero que esto Si usas el teléfono bajo la luz del sol en un día más o menos despejado no vas a ver absolutamente nada En cuanto al rendimiento nos encontramos con un poderosísimo procesador Mediatek MT6737 El cual sería capaz de ejecutar prácticamente todos los juegos y aplicaciones sin ningún problema Si estuviéramos en el 2010 Sobra decir que el rendimiento de este teléfono es una soberana mierda Siendo más lento que un caracol cuadrapléjico Pero eso no es porque el celular sea malo sino porque los humanos no estamos acostumbrados a tanta potencia En realidad esta cosa es quizá el objeto más poderoso jamás creado Solo que nuestras subdesarrolladas mentes aún no lo entienden Con un giga y medio de memoria RAM Este teléfono es más potente que los PCs que usó la NASA para el primer viaje a la luna Y eso sí es en serio La pregunta sería hoy en día qué teléfono no La cámara en este equipo es una sola nada de doble, ni de triple, ni de cuádruple, ni nada de esas pendejadas El J-Dios es tan potente que con una sola cámara le basta y le sobra No es que tome malas fotos, es que nuestros ojos no pueden percibir toda la calidad que da Y por último la poderosa batería de 2600 mAh nos da un rendimiento que Este teléfono está encendido desde que se fabricó No, ya en serio es una mierda Respecto a mi experiencia utilizando el teléfono ni siquiera completé las 24 horas a decir verdad Porque este es un teléfono simple y llanamente inutilizable Ya para terminar este cortísimo video les quiero decir que el bullying hacia este dispositivo es precisamente porque es una basura Ya que ustedes no lo crean se sigue vendiendo en cantidades increíbles Sigue habiendo muchísima gente que cree que es bueno simplemente por ser Samsung Y sigue habiendo también gente que lo compra por un precio superior a los 160 dólares y no es joda Así que ya saben todos a compartir este video con esa persona que tiene un J-Dios para que se dé cuenta de lo que su poderoso teléfono es capaz de hacer Y ahora como siempre un gran saludo para todas las personas que me han escrito a mi Instagram Si al igual que ellos quieres aparecer en uno de mis videos simplemente debes seguirme allí El enlace lo encuentras en la descripción Y una vez me sigas envíame un mensaje y es probable que aparezcas en un próximo video Por aquí te dejo estos otros dos videos para que los veas antes de que los fanboys del J-Dios vengan a darle de like a este ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!